Pocos, muy pocos podían imaginar lo emocionante que resultaría el compromiso continental del Halcón Avenida ante las croatas del Gospic, aunque a lo largo del partido podía intuirse que la tarea no iba a ser cosa fácil. Las charras salieron convencidas del rol de favoritas que cargaban pero se encontraron con un baloncesto exterior y muy ágil que complicó las cosas en la defensa charra. Tras los dos primeros cuartos, cuando llegó el descanso, el resultado desfavorable hizo saltar la alarma en el vestuario de donde salieron las integrantes del Halcón mentalizadas para presentar batalla ante la afrenta croata. Y tardó en superarse el muro balcánico, tanto que no fue hasta el último segundo cuando Sasha Gorbunova, tras recoger un rechace ofensivo, sentenció el partido y otorgó el quinto triunfo de las charras en la competición continental. Las mejores del partido fueron Sancho Littel con dobles figuras, 24 puntos y 15 rebotes, y Alba Torrens con 14 puntos y 5 rechaces. El próximo miércoles llegará a Salamanca el Mizopex, pero antes, en Valencia, el sábado, espera el Ros Casares.